Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV, donde vamos a hacer hoy un tutorial suavecito, nunca mejor dicho hoy, y facilito y rápido. Vamos a trabajar y a entender sobre todo el concepto de las luces softbox para fotografía. Vamos a extrapolar el tema de la fotografía, de la técnica que se utiliza en fotografía al Blender y para ver cómo se fotografía así con él. Vamos a hacer la típica fotografía para las revistas, en este caso vamos a utilizar esta botella que estáis viendo en la imagen y vamos a llegar a ese acabado que estáis viendo. Es importante seguir todos los pasos que son muy fáciles y lo que aprenderemos hoy es el concepto de las luces difusas. El softbox no es más que una caja suave, en traducidor español, o los difusores típicos que se utilizan en lámparas. Bueno, pues este tipo de luces es muy utilizada, sobre todo en Cycles, que es donde vamos a trabajar hoy, y vamos a trabajar en 2.79 simplemente porque 2.8 da todavía bastantes problemas en Cycles. A mí al menos se me cierra bastante todavía usando el motor Cycles con muchas luces, así que nada, vamos a trabajar en 2.79 que no pasa nada y es exactamente igual en uno que en otro. Solamente que algunos botones están en diferentes sitios, pero no vais a tener problema. Bueno, antes de nada, darle las gracias a todos por cómo estáis aceptando y recibiendo el canal, por todo el apoyo y os animo, antes de nada, también a que os suscribáis al canal, por supuesto, y le deis a like y sobre todo también que me enviéis a este correo, a javiermv.com, me enviéis vuestros trabajitos que estáis haciendo del canal, que voy a hacer una recopilación de todos y haré un vídeo especial con vuestros trabajos, ya sea del canal o alguno que tengáis por ahí que queráis mostrar al mundo, me explicáis un poco cómo lo habéis hecho en el correo y yo luego lo compartiré aquí con todo el mundo para que podamos ver cómo trabajáis los que siguen el canal, el nivel que hay por ahí y así aprendemos todos juntos de las cositas que estamos haciendo. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Lo primero tenemos aquí, como siempre, los tres objetos, le vamos a dar doble A, la tecla A, y le vamos a suprimir. Y vamos a hacer primero la zona donde va ahí nuestro objeto, ¿vale? Le damos a Shift A y vamos a sacar un plano, al plano le voy a dar la tecla S y lo voy a ampliar. Voy a poner así más o menos y le voy a usar un poquito para quitar la malla, no hace falta que la quitemos. Le damos aquí a Edit Mode y vamos a seleccionar las líneas, esta que está aquí, le doy a la tecla E, Intro y me la voy a traer para acá. Y para arriba un poquito, solo un poquito. Luego le voy a dar de nuevo a la tecla E, Intro, me la voy a subir un poquito, pero también le voy a dar un poquito para allá, ahí va, para hacer una especie de curva, ¿estáis viendo, no? Y a la E, un poquito así, perdón, Intro, estoy un poquito resfriado por la voz, así que perdonad un poco que me cuesta un poquito de trabajo hablar de la manera mejor posible. Y bueno, ya tenemos esto por aquí. Nuestro objeto irá situado aquí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto queda aquí, los planos muy rectos. Esto ya lo vimos en otro vídeo, vamos a salir aquí a Edit Mode. Ya lo vimos en otro vídeo, pero hoy quiero ahondar un poco más en el tema de las luces, aquí. Y nada, vamos a dar al lío. Le vamos a abrir ahora esta opción de modificadores y vamos a darle a Subdition Surface y vamos a poner hasta el número mínimo 4, ¿vale? Lo siguiente que yo haría sería aquí poner hasta el 5 o el 6. Digamos que esto que estáis viendo aquí, estas líneas, si le doy al 5, ¿veis? O al 6, salen más difuminadas. Como pongamos aquí, es como se verá a la hora de renderizar. Por eso aquí lo pongo un poquito más liviano, para que no me pete tanto el ordenador. Y listo. Yo estoy viendo aquí que quizás pondría esto un poquito más alto, entonces seleccionando esta opción, lo ponemos aquí, ahí está, un poquito así, más o menos. Y listo, ya como tengáis. Bueno, y más ancho. Vale. Aquí irá ahora nuestro objeto. Mi objeto, en este caso, es una botella que tengo aquí, que la descargué de la página free3d.com, de bojanakartstick. Ahora, ahí abajo parece el escrito. Es el diseño, no es mío. Entonces, nada, este objeto lo voy a copiar y lo voy a traer aquí, ¿vale? Ahí lo tenemos. Lo pondré aquí más o menos, un poquito así, y más grande. Ahí va. Así, más o menos. Lo voy a girar de esta manera, así. Ahora lo veremos bien. Vale. Nos venimos aquí y, bueno, tenemos que tener activado la opción Cycles Render, ¿vale? Y aquí os consejo a los que tengáis tarjeta gráfica con GPU. Una tarjeta gráfica, mejor dicho, que lo activéis. Vale. Y ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ver una previsualización. En Cycles. Vemos que está todo oscuro. Vale, bien. Bueno, voy a poner un poquito esto más recto para que se vea ahí el logotipo bien. Vale. Vemos que está todo oscuro y solo recibimos un poco la luz del fondo. Que el fondo, en este caso, yo lo voy a poner negro. Ahí va. Negro completamente. Y ahora sí que sí, lo ponemos todo oscuro. Vale. Bueno, le damos así a esta parte que no hace falta que la hagáis, es simplemente para explicar cómo no lo haría yo. Le damos a, activamos un punto. Y ponemos el punto aquí, por ejemplo. Ahí va. Y así. Para iluminar, ¿no? Esto es como no se debería de hacer en un softbox. Y shift D para duplicarlo. Y aquí, por ejemplo. Le damos ahora a la... para ver el renderizado. No estamos viendo que, aparte que son bastante oscuros. Le voy a dar, por ejemplo, aquí a 500. Y aquí a otros 500. Para ver cómo quedaría. Ya os digo, esta parte no hace falta que la hagáis. Vale. Aquí estamos viendo ya lo que yo decía. Esta forma de iluminar no es la no es la adecuada. Ya veis que está las sombras muy fuertes. Que no queda bien. Aunque le demos más luz, lo único que vamos a obtener va a ser una luz fuerte, muy radical. Y no es lo que estamos buscando. Vale. Para el tema de la fotografía con softbox. Entonces, nos volvemos aquí. Y vamos a borrar estas dos lamparitas. Que no nos sirve. Y vamos a activar, vamos a sacar, en shift A, vamos a sacar un plano. Este plano que tenemos aquí, le vamos a dar a la S para ampliarlo. Y esto se va a convertir en nuestra lámpara. Y vamos a ponerla así, más o menos. Una cosita así. Y vamos a ir probando con ella. La ponemos aquí. Y vamos a ver, con la lámpara seleccionada, aquí de cerca, para verlo, nos metemos aquí en materiales. Le damos a un nuevo material. Y le damos a emisión. Esto es igual aquí, como en 2.8, perdón. Bueno, pues vamos a de nuevo activar el render. Y ya estamos viendo aquí, fijaos la luz, como sale difuminada. Porque lo que hace este cuadro es toda esta luz, repartirla, toda esta cantidad de luz, repartirla en este cuadro. Vamos a añadirle más potencia. Voy a ponerle 10, por ejemplo. Llevamos una luz más fuerte. ¿Qué pasa si este cuadro lo pongo más pequeño? Vamos a verlo. Si yo pongo este cuadro más pequeño, aparte de que empiezo a recibir menos luz, vamos a ver que las sombras empiezan a ser un poco más fuerte. Esto es debido a que la luz, el punto, se centra más en una zona pequeña. Entonces, la opción buena es abrirlo. Y aparte de que tendremos más fuerza en la luz, también tendremos una luz más difuminada. Vemos aquí los famosos ray tracing que están ahora muy famosos. Estamos viendo aquí como la luz llega a nuestro objeto, lo traspasa y difumina todo porque también viene un rebote desde aquí atrás. Estamos viendo por aquí atrás como también está iluminada gracias a nuestro fondo. ¿Veis? Esto es una forma buena de iluminarlo. Pero todavía no hemos terminado. Vamos a prepararlo bien. Tenemos esto aquí más o menos y vamos de nuevo a la opción de composición. Vamos a ponerlo esto para acá. Yo lo haría así. Yo lo pondría así, una cosita así. Para tenerlo así más o menos. Esto es parecido al tutorial de la Pokeball que hice hace poco, que también utilicé esta técnica pero no lo expliqué bien. Así que hoy la explico un poco más, como estáis viendo. Vale, ya tenemos dos puntos de luz que nos va a difuminar también con el fondo. Voy a sacar ya de hoy de camino una cámara. Vale, la voy a poner por aquí más o menos. Le voy a dar al 0 para ver lo que ve la cámara y le voy a dar a la N para bloquearla. Esto es para poder moverme con ella. Ahí está. De esta manera. A ver. Yo lo pondría así más o menos. Vale. Y este fondo que me coge los bordes todavía, ahí va. Ya lo tenemos así y lo desbloqueo. Le doy a la N para quitar esto y vamos a darle a Shift Z. Vale. Ya estáis viendo ahí cómo el objeto está iluminado por un lado y por otro con las luces difuminadas. No están las sombras, perdón, difuminadas. No son unas sombras agresivas. A ver un poquito porque yo creo que me gustaría más una toma un poco más caída. No tan... Ahí va. Vale. Pues lo que decía. No están las luces, las sombras, perdón, otra vez de nuevo, las sombras fuertes y está un poco más, todo más clarito. Otra opción que le podremos añadir y también que se hace es una... Podremos meter una luz de relleno. Le damos a Shift A. Lo voy a poner aquí más o menos. Perdón. Una luz de relleno para el fondo. Un plano. Le doy a la S para ampliarlo. Me lo voy a traer aquí y lo voy a subir un poquito. Sí. De esta manera. Ahí va. Y así. Más o menos por aquí. Le doy a... Aunque puedo duplicar el material que ya tengo hecho aquí. ¿Vale? Que si me equivoco es este. Ahí está. Y... Seleccionándolo. Podríamos bajar un poco la luz. ¿Vale? Porque ahora mismo tenemos mucha luz. Ahí lo tenemos. Esta sería la imagen. Vamos a bajar la luz. Y nos baja la luz de todos, ¿eh? A la vez. Porque es el mismo material. Es un material. Y se moverían todos a la vez. Entonces, estaremos manejando los tres a la vez. Y ya casi que tenemos... Ya esto es cuestión de gusto. Ya como lo queráis. Ya casi que tenemos el... Nuestro... Nuestro softbox acabado. ¿Vale? Nuestras luces softbox listas. Si veis, es una forma muy buena de iluminar objetos que hagáis. Por ejemplo, si diseñáis algún objeto y queréis presentarlo. Mira, esto es lo que he hecho. Así y tal. Es una forma de darle mucha realidad al objeto. Darle mucha fuerza. un fondo. Y es algo... Es algo espectacular para la hora de... De eso. De mostrar vuestros trabajos en 3D. Sobre todo, ya lo digo. Si hais miniaturas, objetos... Lo que sea. Es una forma muy buena. He utilizado este que es transparente un poco y cristal para ver el acabado un poquito mejor. Ya sabéis que el cristal y todas las transparencias y todo hace que utilice más recursos. Blender. Y bueno, esto es normal. Pero bueno, era lo que hay que pagar para tener el acabado que estamos viendo a la hora de explicar esto. Bueno, ya para acabar, una cosita por si queréis hacer algo que en realidad en fotografía sería mucho más complicado de hacer. Bastante más complicado de hacer. Casi imposible. Pero bueno, aquí lo podemos hacer. Si os fijáis, vemos aquí reflejado las luces. ¿Veis? Que se ve aquí la de la derecha, la de la izquierda, la de atrás no porque está en otro plano. No está en otro punto y no se refleja aquí. Imaginaos que no os gusta, que no queréis o que vais a hacer un trabajo y el cliente dice, es que me tapa el logotipo, no me gusta esto aquí, intentad otra cosita. Bueno, pues en este caso que tenemos aquí esto, la opción es seleccionar aquí por ejemplo vuestra lámpara, esta de la derecha por ejemplo, y acercamos aquí. Nos vamos a venir aquí en esta opción, ¿vale? Donde tenemos aquí el cubito, que es la opción de los objetos. Y nos venimos a lo último, donde pone Cycle Settings. Aquí. Y vamos a deseleccionar Glossy. ¿Vale? Al deseleccionar Glossy significa que nuestra lámpara no se verá reflejada en los objetos con brillo, en este caso la botella. Lo mismo hacemos con la siguiente, con la de aquí. Y le damos a deseleccionar Glossy. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestro objeto iluminado perfectamente, sin el reflejo de las lámparas, pero sí con el rebote de la luz. Por ejemplo, aquí del suelo y tal, con el rebote de la luz, sí lo tenemos, los típicos retroces y estos. Y la sombra y todo. Entonces, así podría quedar bastante, bastante bien. Ya es cuestión de gusto. Ya a lo mejor con una aquí no queda mal, ¿sabes? Pero bueno, esto es cuestión de gusto de cómo queráis que quede. Y bueno, chicos, esto ha sido... Chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Este tutorial cortito, rapidito, pero sobre todo era más explicar un poco cómo funciona este tipo de luces y de lámparas. Que también me han preguntado que cómo se hace, cómo puedo alcanzar este tipo de acabados, ya que muchos se utilizan las lámparas y las lámparas queman muchos, muchos los trabajos y no queda como debe de quedar. Entonces, nada, espero que os haya gustado el tutorial de hoy y que lo compartáis, que le deis a like, que os suscribáis si no lo estáis aún. Y espero vuestros trabajitos, como dije, para compartirlo aquí en el canal. Pues nada, un saludo a todos. Nos vemos en el próximo tutorial. Y nada, hasta la próxima. Un saludo. Chao.